¿Qué es la obra de Kilómetro Cero? Que se renueva tanto con la obra como con las actividades. Estas actividades son fruto del mismo proceso. Un municipio y un sector privado organizado que acuerda, pone un poco el municipio, pone un poco la cámara de comercio, pone los comerciantes y la intención es que todos ganen en ese proceso. Y sobre todo en estas épocas que sigamos con un sector al que se le ha invertido una gran cantidad de parte del sector público y del sector privado para que sea un sector lindo, hermoso, que no sea un kilómetro cero envejecido y que tenga estas actividades y permita en una época donde las cosas a veces son un poco más difíciles, tener un gran movimiento. En un acuerdo donde todos ponen y todos ganan. A veces eso no es simpático. A veces es más simpático el Estado que siempre pone y otros ganan. Bueno, EMIR ha elegido un modelo de gestión en el cual el sector privado aporta. Y cuando hablo de sector privado no hablo solamente de la Cámara de Comercio, sino de organizaciones sociales, clubes, que hacen un aporte que permite que estas cosas sigan sucediendo. Y tenemos actividades en la Plaza Francia, actividades en el kilómetro cero, en las peatonales que están nuevas. Eso era mi intención ponerlo sobre la mesa como una forma de construir política, porque esto es política, y construir política con el sector privado para que la política deje de ser un acuerdo entre cúpulas y sea un acuerdo que beneficie a la gente y que le da felicidad.